Hey yo, Osvaldo en la producción La mano arriba Damas y caballeros Sean bienvenidos a la batalla estelar Entre Vargas, RS Y su vida Golpes, violencia, de mi mamá la ausencia Puras mentiras, pura impertinencia Maduro desde pequeño, yo No me dejaba intimidar, yo no mostraba miedo La vida me hizo fuerte, sigo vivo Todo eso se lo debo a mi suerte Dime quien viene, dime quien viene Dime quien viene Quien contra mi, quien venga contra mi Hermano que le meta recio, ya soporté tantas veces Eso he llamado desprecio Te equivocas, tengo valor, no tengo precio Siempre yendo derecho, para yo nunca caer preso Me trajeron hoja blanca hermano Y la llené de versos, unos cuantos relajados Otros pocos más intensos Es la única manera de calmar este fuego Que está a punto de explotar dentro de mi pecho Muchos recuerdos malos los he deshecho Cuando caía la lluvia me cubría con mi propio techo Estrecho es el camino y no todos cabemos Mucha gente me decía ser leal y ahora ni los veo Pues que se sigan escondiendo Mi lengua es peligrosa y en segundo los desmiendo Por ratas asquerosas hoy les traje su veneno Disfrazado en pan como todo un niño bueno Golpes, violencia, de mi mamá la ausencia Puras mentiras, pura impertinencia Maduro desde pequeño Yo no me dejaba intimidar Yo no mostraba miedo La vida me hizo fuerte Sigo vivo Todo eso se lo debo a mi suerte Dime quien viene Dime quien viene Dime quien viene Quien contra mi Pero para, para Espérame un poquito Esto no lo hago para dar lástima No seas tontito No confundas mis ideas Es para liberar El veneno de mis venas Que viene y me lastima Solamente estoy luchando para llegar a la cima Luchando por un sueño que desde niño quería Pero no faltaba el tonto Que a desanimarme venía Luego pensé Sus comentarios son puras tonterías Y empecé a agarrar valor Valor por mi Ya que esto me hace feliz Me llena de color A diferencia de este mundo gris Donde te tratan mal Si no das el ancho Y en verdad Que se siente cacho Pero tienes que levantarte No darte por derrotado Cuantos me pusieron pero Y les demostré lo contrario No esperaban cachetada Con guante blanco Golpes, violencia De mi mamá la ausencia Puras mentiras Pura impertinencia Maduro desde pequeño Yo no me dejaba intimidar Yo no mostraba miedo La vida me hizo fuerte Sigo vivo Todo eso se lo debo a mi suerte Dime quién viene Dime quién viene Dime quién viene ¿Quién contra mí? Golpes, violencia De mi mamá la ausencia Puras mentiras Pura impertinencia Maduro desde pequeño Yo no me dejaba intimidar Yo no mostraba miedo La vida me hizo fuerte Sigo vivo Todo eso se lo debo a mi suerte Dime quién viene Dime quién viene Dime quién viene ¿Quién contra mí? Nadie puede contra mí Obstáculos los he pasado Golpes, violencia De mi mamá la ausencia Golpes, violencia De mi mamá la ausencia Puras mentiras Pura impertinencia Maduro desde pequeño Yo no me dejaba intimidar Yo no mostraba miedo La vida me hizo fuerte Sigo vivo